No hay un código ecológico del distrito, por eso proponemos confeccionar mapas temáticos, estadísticos para ver la estructura de la población, qué población tenemos en Lanús, cómo está conformada, no se sabe nunca nada lo que pasa en Lanús, absolutamente nada. Esto es realizar planificación de desarrollo estratégico. La descentralización municipal, está todo concentrado en el cuarto piso del edificio municipal, todo, todo está concentrado ahí. Nosotros proponemos que sean los vecinos, a través de los centros de gestión comunitaria en todos los barrios, 12 barrios proponemos, Diamante, Caraza, Industriales, Alcina, Gerlie S, Gerlie Oeste, Chingolo, Villa Obrera, Escalada Este, Escalada Oeste, Lanús Este y Lanús Oeste, que haya 12 centros de gestión y de participación comunitaria. Para eso pensamos también crear un ente de servicios y obras de realidad y obras públicas y gestión municipal. Esa idea está muy bien plasmada en el municipio de Gerarco y Redón, en Mar del Plata. Es una idea donde no se utiliza la burocracia del Estado y todas las deficiencias que tiene esa burocracia del Estado, no se utiliza para la gestión pública que lo emplea. Por eso pensamos armar el ente, por eso pensamos también el tema de la basura. Ustedes saben que Lanús tira 150.000 toneladas de basuras anuales. Esa empresa que está por ahí con los camiones, que hoy trabaja, y que aquí tenemos vecinos que nos llaman a la radio, y dicen yo soy culana de tal, no me destapan las toacas, no me llevan esto, no me llevan las ramas. Se lleva 35 millones de pesos anuales. Si a eso le agregamos la deposición en el CEANCE, tiene Lanús una afectación presupuestaria de 40 millones de pesos, es decir, el 25% del presupuesto de Lanús se lo lleva el tema de la basura. ¿Qué pretendemos? Pretendemos hacer una cosa interdisciplinaria, es decir, hacer dos plantas de residuos, porque no todo residuo es basura, basura es lo que al final ya se deshace. Pero sí, fíjense ustedes, desde el punto de vista de un capitalista, de un empresario, si yo soy empresario y tengo la posibilidad de juntar basura, que es un dinero, ¿por qué la voy a regalar y encima voy a pegar para que se la lleguen? ¿La empiezo a utilizar yo? No la encierro, sino el Estado. A partir de ahí se da fuente de trabajo, hay que armar las cooperativas, son cooperativas o otras organizaciones de la economía social. Entonces pensamos armar dos, un plan general de vialidad, el plan general de vialidad. Acá los cráneos ligados al poder municipal, y algunos candidatos que se dicen opositores, estaban pergeniando hacer la autopista de Ameyaneda a Temperley, y borrar toda esta parte histórica, no solamente de arriba de la estación, sino la primera y la segunda cuadra, de un lado y del otro lado. Esto es un flor de negocios, un flor de negocios para las propias empresas, pero esto es inconducente, además de ser un peligro, un peligro desde el punto de vista de impacto ambiental. Por eso nosotros proponemos incentivar esta idea del anillo, del anillo de circunvalación periférica del sector sureste a la región metropolitana. Y a partir de ahí, jerarquizar arterias hacia el centro de la luz, como el caso de Diamante General, digo del oeste, que el 25 de mayo, un sistema integral de movilidad y de transporte público, rediseñar todo, rediseñar absolutamente todo el tránsito vehicular del distrito.